¿Por qué no nos dices de una vez con quién quieres estar? Déjala tranquila. Aquí la bronca la tiene María José porque no sabe qué onda. ¿O vas a ser tan descarada que vas a estar con los dos al mismo tiempo? ¡Órale! Ahora sí que a Vicente se le fue el coche. Y a Silvana le saldrá competencia. En una semana te juro y tú me conoces. Ese tipo cae. Cae como me llamo Catalina Hernández Mons. Silvana sin lana. Esta noche a las 8 p.m. 7 Centro por Telemundo. ¡Gracias!